El gobierno de Chile decretó hoy alerta naranja por la erupción, menor, del volcán Copahue, ubicado en el sur, en la zona fronteriza con la provincia argentina de Neuquén, cuya actividad está siendo supervisada por las autoridades, informó el ministro de minería, Hernán de Solminiac. El macizo empezó a escupir gases y cenizas la mañana del sábado, creando una columna de humo negro, con una altura de 1.5 km dirigida hacia el sureste, y una pluma de 13 km aproximadamente, informó en un comunicado el Servicio Nacional de Geología y Minas, Cerna Geomin. Las estaciones de monitoreo detectaron también un aumento de actividad sísmica, que alertó a los vecinos de la comuna del Bío Bío. El ministro Solminiac explicó al canal 24 horas que la actividad volcánica es por ahora, bastante menor, pero se resolvió decretar la alerta naranja para seguir la evolución del volcán. El intendente de la región del Bío Bío, Víctor Lobos, confirmó a Radio Bío Bío que, el monitoreo del volcán Copagüe arrojó ruidos importantes subterráneos, actividad sísmica y desprendimiento de gases que percibieron los habitantes. Por su parte, la provincia argentina de Neuquén dispuso hoy el alerta amarilla para las ciudades andinas vecinas al volcán, informó el alcalde de Cabiahue, Oscar Mansegoza. Es un volcán activo, hoy amanecido un poco más ansioso, no hay erupción de lava ni rocas, pero sí hay mayor cantidad de vapores y cenizas, por eso dispusimos el alerta amarilla, dijo el alcalde al canal de televisión C5N. El Copagüe se encuentra en el límite entre Neuquén y la región chilena del Bío Bío, en la cordillera de los Andes, a 2,997 metros sobre el nivel del mar y a 350 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Queremos llevar tranquilidad porque la situación está totalmente controlada, no hay evacuaciones por el momento aunque están todos los mecanismos preventivos activados, por si fuera necesario, dijo el gobernador de la provincia, Jorge Zapag, y varios de sus ministros, viajaban hoy a la zona para evaluar in situ la situación, dijo Mansegoza. Por ahora estamos en alerta, se realizan monitoreos constantes para vigilar si la actividad aumenta su intensidad, pero por ahora las cenizas están muy altas, dijo. La última vez que el volcán entró en erupción fue en el año 2000 en una actividad que se prolongó entre julio y octubre de ese año con profusa emanación de cenizas. Debido a la acción del viento, las cenizas se mantienen a gran altura, en tanto se aguarda que las lluvias pronosticadas para la noche del sábado ayuden a aplacar los efectos. A mediados del año pasado la región patagónica argentina resultó gravemente golpeada por la erupción del volcán chileno Puyehue cuya nube de cenizas superó los 10 kilómetros de altura y afectó a ciudades de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.